La tierra tiene fiebre La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene De la chimenea se escapaba una humareda mezclada con chispas y en el interior se oían los golpes del martillo Al ver esta herrería recuerdo que antiguamente hubo en este pueblo herreros tan hábiles que no tenían par Yo he oído contar algunas historias de esto allá en lo alto Cuéntame una, solicitó Niels Pues señor, añadió Bataki sin hacerse rogar Hubo una vez un herrero que invitó a otros dos maestros herreros Uno de Dalecarria y el otro de Berland A medirse con él en la fabricación de clavos El reto fue aceptado y los tres herreros se reunieron aquí, en Colsat Primero comenzó el dalecarriano Y forjó una docena de clavos tan iguales, tan agudos y tan bonitos Que nadie los hubiera hecho mejor Después vino el Berlandés Y forjó también una docena de clavos perfectos Si bien con la ventaja de que empleó la mitad del tiempo que su contrincante Los que actuaban de jueces aconsejaron al herrero de Hargedalen Que no lo intentara siquiera Porque no lo podría hacer mejor que el primero ni más pronto que el segundo Eso me importa poco y no me entrego Respondió el tercer concursante Debe haber una tercera manera de distinguirse Y se puso sobre el hierro El hierro sobre el yunque sin pasarlo por el fuego Calentándolo a martillazos Y forjó clavo tras clavo sin emplear carbón ni fuelle Nadie de los allí reunidos había visto manejar el martillo con más habilidad Y el herrero de Hargedalen fue proclamado el más hábil del país Bataki se cayó una vez dicho esto Y Nils reflexionó un instante Dime cuál ha sido tu intención al referirme a esta historia Preguntó por fin La he recordado al ver esa vieja herrería Respondió Bataki evasivamente Los dos viajeros reanudaron el vuelo El cuervo llevó a Nils por la parte de Hargedalen Vecina de Darlecarria Y descendió sobre una colina que dominaba la llanura ¿Sabes lo que es este montículo que está bajo tus pies? Preguntó Bataki Nils contestó que lo ignoraba Pues bien, es una tumba Un túmulo antiguo Añadió el cuervo Fue elevado en honor de un hombre llamado Gerhulf El primero que se instaló en Hargedalen Y cultivó el país ¿Me contarás una historia sobre este señor? Preguntó Nils No he oído decir muchas cosas de él Creo que era noruego Primero estuvo al servicio del rey de Noruega Pero creo que acabó riñendo con él Y presentándose ante el rey sueco Que vivía en Uppsala Entró a su servicio Transcurrido algún tiempo Pidió un matrimonio a la hermana del rey Y como éste se la negara, la raptó Por lo que se vio en el trance De no poder habitar ni en Noruega Ni en Suecia A todo esto No quería marcharse al extranjero Ni abandonar el país a ningún precio Debe haber una tercera alternativa Pensó Y con sus criados y sus tesoros Se puso en marcha hacia el norte A través de Dalekarlia Hasta que llegó a los grandes desiertos Que existían en los confines de esta provincia Detuvo su marcha Construyó una casa Removió la tierra Y se convirtió en el primer habitante De este país Al oír esta última historia Quedó Nils más intrigado que nunca ¿Por qué no me dices cuál ha sido tu intención Al referirme a esto? Le preguntó En un principio no contestó nada Bataki Limitándose a mover y remover la cabeza Entornando los ojos Bueno, puesto que estamos solos Dijo finalmente Quiero preguntarte una cosa ¿Te has dado cuenta de la condición impuesta Por el duende que te ha transformado Para que vuelvas a convertirte en un hombre? La única de la que he oído hablar Es que yo debo conducir el pato blanco a Laponia Y llevarle sano y salvo a Scania Precisamente es lo que pensaba Dijo Bataki Porque la última vez que nos vimos Decías tú con orgullo Que no está bien traicionar a un amigo Cuya confianza se tiene Serías consecuente si preguntaras a Oka ¿Cuál es esa condición? No tienes que olvidar Que ella ha ido a tu casa Para hablarle al duende Oka nada me ha dicho Sin duda pensaba que era mejor para ti Que no supieses el alcance De las palabras del duende Te estima más a ti que al pato blanco Es curioso Bataki Dijo Nils El modo que tienes de ponerme Siempre triste y de inquietarme Tal vez pueda en efecto Parecerte así Añadió el cuervo Pero esta vez creo que me agradecerás El que te repita las palabras del duende Ha dicho que volverás a ser hombre Cuando lleves el pato blanco a tu casa Para que lo mate tu madre Nils se levantó de un salto Es una mala invención tuya Bataki Gritó Ahora mismo puedes preguntárselo a Oka Porque creo que se acerca con su bandada Te ruego que no olvides las historias Que hoy te he referido Hay un medio de salir de todas las dificultades Que se presenten Con tal de que se encuentre Me gustaría saber Cómo lo conseguirás tú La gracia duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto Y se mueren de hambre Y es que no hay respeto Y se ahoga el aire Y es que no hay respeto Y hoy llora más madre Y es que no hay respeto Y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto Por la voz de los pueblos Y es que no hay respeto Desde los gobiernos Y es que no hay respeto Por la pucha en mi dolor Y es que no hay respeto Que no se prendió